Queridos hermanos y hermanas, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia, como la más tierna y dulce de las madres, convocan sus hijos e hijas para contar, una vez más, la maravillosa historia de un Padre, dulcísimo y tierno, que creó el Universo y que sólo por amor llamará a un hombre, obra maestra de su creación, a participar de su vida divina. Y para hacer esto, sale de sí mismo en su verbo hecho hombre, y por su vida, pasión, muerte y resurrección, hace explotar en el mundo el poder de transformación más grande del Universo, su espíritu amor, que en el tiempo y en el espacio, purificando los corazones de los fieles, los convierte en Jesús, hijos adoptivos del Padre y herederos de su bienaventuranza eterna. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora, chao, y que Dios los bendiga siempre.